No saben, chiquillas, lo feliz que me siento de tenerlas viviendo conmigo. Tomar desayuno en las mañanas con huevos revueltos en la cocina, conversar en la noche hasta las horas mil como cuando éramos chicas, todo eso me ha devuelto el alma al cuerpo y se los voy a agradecer hasta el fin de mis días. Dicho esto, Beatriz, tus muebles no caben por ninguna puerta, así que los vamos a tener que donar a la parroquia. Pero, pero, no vamos a botar el muro, Bea, así que no insistas. ¡Aplausos! Tantos años cómplices en ti, cuantas primaveras en este jardín, sembrando corazones, brazos firmes cada vez. Una historia sin igual, los almas siempre en una misma dirección, compaginando un libro, el código amistad. Para siempre, uh, 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 vivencia universal. Para siempre, uh, 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 seguimos sin dudar. Para siempre, uh, vivencia universal. Bien. Ay, le tengo tanto cariño a mis cosas. Oye, no llegaría a desprenderme de ellas después de treinta años, pues. Y como yo, todo lo que tengo me cabe en mi maleta. Ay, ahora sí que me siento como en casa. Le faltaba color a esta terraza. Mmm, se ve horrible. Ana, Sara. Bea. Tienes cuatro, pinche. ¿Para qué necesitas ese armatoste? Tremendo que hay abajo en el estacionamiento de ropero. ¿Y dónde pongo la ropa de Carlos? ¿Pero ropa de Carlos? ¿Pero para qué quieres poner ropa de Carlos? Para sentir su olor. Para sentir su olor, Bea. El hombre murió hace ocho años. ¿Tienes para qué recordármelo? Veita, mira. Vamos a hacer una cosa. A ver, ¿qué te parece? Te quedas con un traje de Carlos y el resto lo regalas. Es que no sabría con cuál quedarme. El que más le gustaba a Carlos. El que más le gustaba a él era uno café. Pero le quedaba pésimo. Lo intenté. A ver, Bea. Mira. Mira. Tú ahora estás iniciando una etapa nueva con nosotras. Entonces lo que te conviene es desprenderte. Suéltalo. Pero... Mira, mira. Yo voy a llevar toda esa ropa al albergue. Y vas a ver tú cómo te va a agradecer la gente que está en situación de calle. Yo creo que a Carlos le gustaría mucho eso. No estoy tan segura. Uy. Carlos decía que todos los mendigos eran unos flojos. Se indignaba cuando le pedían plata. La Bea tiene corazón de oro, ¿eh? Yo no estoy tan segura. En ese ropero que tiene allá abajo esperando subir, caben perfectamente dos hombres. Dea, ¿qué pretende la descriteriada de tu nuera enviándote diez cajones de fruta? Es para hacer mermelada. ¿Ahora? Sí, tengo que quedarme toda la noche trabajando porque con este calor la fruta no llega mañana. Y el día de la mudanza, qué oportuno, ¿eh? En el campo no pueden vivir sin mis mermeladas. ¿Existe la gente abusadora y tu nuera, Bea? ¡No! Porque un cuarto de la producción va a ser para nosotras. ¡Señora Chichi! ¡Voy! Señora Chichi. Rubén. Armé la cama bronce. Subí los veladores y asetearon. Ahora solo me falta llevar la caja de fruta. Después tomo el camión y me voy a la parroquia. Gracias. Señora Chichi. ¿Qué hago con la ropa? Es una decisión muy importante. No se puede tomar de un día para otro. ¿De un día para otro? Bien. Vas a ver cómo te vas a sentir mucho más liviana. ¡Está bien! ¡Llévese toda la ropa a la parroquia, Rubén! Muy bien, señora. Buena decisión, Bea. Te felicito. Muy bien hecho. ¿A qué hora me empiezo a sentir más liviana? O sea, quedó feliz curita con los muebles. Claro que el ropero, la cómoda y el otro mueble no cabían por la puerta. Entonces tuve que traérmelo de vuelta y la tengo allá abajo en el estacionamiento. Ay, la ropa tampoco la recibieron. No te preocupes, Bea. Esto lo arreglo de un paraguas. ¿Aló? ¿Cómo está el hombre más hermoso de Villarro? Mamá, tenemos que estar antes de las dos en Santiago. Ay, yo quiero quedarme aquí. Tengo que ayudar a las chiquillas. Hay tanto que hacer. Ay, mamá. Vamos a Santiago, a la notaría. Hacemos los trámites, buscamos nuestras cositas. Hoy día mismo acá se nos sigue atrasando. No quiero ir a Santiago. Anda tú. No, no, no. Yo no la dejo sola acá por ningún motivo. Pero si no me voy a quedar sola, me voy a quedar con mis sobrinas, a quienes adoro. Nosotras, Felicia, se nos carga la tía Carmen, ¿no es cierto Bea? Tía me puede ayudar a terminar las mermeladas y después a ordenar mi pieza. ¿Qué le parece? Ay, qué rico. Me va a encantar la idea. No nos vamos a mover del departamento porque hay mucho que hacer, así que no te preocupes. Bueno. A ver, entonces... Aquí está. Cuerpo socorro andino, investigaciones, carabineros, DP y sarro, todo, todo está ahí. Ya. Por favor, no la dejen salir. Y no le den plata. ¿Sí o no? Mamá, y usted, se lo advierto, ¿ah? Al primer problema, la llevo de vuelta a Villa Crepúsculo, ¿entendió? ¿Me entendió? Sí, entendí, entendí. Me voy a portar bien, no te enojes. Más le vale, ¿ah? Pobre dolo, no es su culpa. Es la falta de hombre. No hay nada que hacerle. Por fin conseguí que se recostara un ratito. Se puso muy nerviosa, pobrecita. ¿Tú no encuentras que el abuelo es un poco dura con ella? Sí, pero... Pero ella se ve bien cuidada, ¿ya? Y además la viejita se pone siempre mañosa. Y en una cosa tiene razón la tía Carla. La falta de hombre le hace muy mal a la mujer. ¿Tú crees? Está científicamente comprobado. Por eso es que yo pienso volver a las pistas lo antes posible. Tú te tienes que cuidar un tiempo prudente, Chichi. No puedes andar en busca de todo el mundo. Además, yo no he estado con un hombre desde que Carlos murió. Y no tengo nada raro. Ese es mi amigo. Ven. Tácate el adelantar y deja esa cuchara. Deja esa cuchara. Pedro Pablo Molina, tú me contaste que necesitabas un mueble para tu local. Y resulta que mi prima vende este precioso mueble del campo que es una joyita. ¿Qué te parece? Por eso te llamo al tiro. Tendría que medirlo, sí, primero, ¿eh? Pero se vería perfecto en el local. ¡Fantástico! ¡Llévatelo! No, espérate, Chichi. Es que no estoy muy segura de querer venderlo todavía. Le tengo tanto cariño a mis cosas. Mira. Este chifonero, este mueble, y el ropero grande ese que está en el estacionamiento, 400.000. Bueno, ya, 500.000. Vendido. Fantástico, llévatelo. Permiso. Oye, Chichi, supe que no te casaste. ¿Qué pasó? No, oye. Pasó de todo. Te convido a comer para que me cuentes todo. ¿Qué va a ser hoy? Esta noche. La Chichi todavía no está en condiciones de volver a las pistas. Ay, vea, quiero pensar. No, está muy afectada. Vamos. Ya, 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 ya. ¿Qué te está pasando a ti, oye? Te hago la tremenda venta y tú me sacé esto. Te estoy cuidando. Hace una semana te estabas casando con Mario. No puedes andar como una suelta por ahí. ¿Qué va a pensar la gente? Que estoy vivita y soltera. Eso es lo que va a pensar la gente. Aunque quizás tengas razón, ¿eh? Aunque en rigor, ni las veces que estuve viuda esperé más de una semana. ¡Gracias! ¡Muy bien! Nos llevamos regio Magdalena. El departamento es estupendo. La mamá se porta muy bien. Estás tranquilita y obediente. ¿En serio? ¿No te crees? Oye, ¿será buena idea que tú y la mamá vea con ese par de locas de la chichilabea? ¡Sobre empleada! ¡Trabaja, trabaja! ¡Tía! ¡Por fin vendí el famoso ropero! Oye, ¿no tenía idea que los hueles viejos eran tan cotizados? Ven, a la gente vieja no la cotiza nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Necesita algo? No, no. Me da no sé qué. No, pues tía. Me tiene que contar. Cuénteme, siéntese. No, es que... No, no, no. Después la doble se va a enojar conmigo. A ver, no, pues tía. Me tiene que contar. Siéntese. Y me dice. ¿Qué es lo que le pasa? Le juro que nadie lo va a saber. Es que... Todas mis medias están rotas. Y la doble no me quiso dejar plata. Mentira. ¿Cuánto necesitan? No sé. ¿Serán unos... dos mil quinientos pesos? Las últimas lurquitas que tengo. Tome, aquí tiene cinco. Cómprese dos paredes. Ah, mira. La doble me falsifica la firma para cobrar mi montepío. No me da ni un peso. Oye, es que no lo puedo creer. Espéreme un momentito. Voy a apagar el fuego y la acompaño a comprar las medias. No, no, no. La chichi me va a acompañar. Gracias, beguita. Ya, tía. Oiga, y cuando la doble se ponga tacaña de nuevo, usted me avisa nomás. Ya, cuente conmigo. Gracias, beguita. Ya. ¡El colmo! Pagrecita. Dudo que ese par de tontas pueda con la mamá. Mira, lo más probable es que terminen mechándote y tú volviéndote a Santiago. ¡Ah! Y ahí te quiero ver. Con todos los muebles en una bodega y la casa arrendada. Linda, yo a ti te recibo feliz. Pero la mamá, ni en broma. No, no, no. Hazte cargo de lo que estás haciendo, Dudo. Porque si el plan fracasa, bueno, tú sabes, la mamá va a ir a parar a Villa Crepóstulo. Después no digas que yo no te lo advertí, por favorcito. Mira, la mamá con la chichi se porta como una verdadera princesa. Yo no sé por qué le tiene tanta barra a esa cabeza hueca. Mira, con ella es bastante gobernable, ¿ah? Además, como le encanta molestar a la Bea, ha dejado de lado la idea de andarse arrancando por ahí. Magdalena, va a funcionar, te aseguro. Va a funcionar. Ay, ¿cómo? ¿Y ahora le todavía salió que la tía Carmen le compraba unas medias? Yo le pasé plata a la tía Carmen porque tú la ibas a acompañar. ¡No! Yo le pasé plata a la tía Carmen porque tú la ibas a acompañar. ¡No se engañó! ¿Cuánta plata le diste? Cinco lucas, ¿y tú? Me pidió dos mil quinientos y yo no tenía, así que le di cinco. O sea, ¿tienes diez lucas? Si no está en el raspe, está en el casino. No podían esperar. Estaba ganando. Casi nos mata del susto, tía. Sí, pero ya apagamos el noviciado y olvídese, olvídese, que me va a engañar de nuevo. Pase para acá. Y espérese a que sepa la dono. Ay, Chichi, no deje que le cuente a la dono. No sé nada yo. Lo único que le digo es que la perdió todas conmigo usted. Ay, Chichi. Mira, es el teniente monito de carabineros. Tengo que hablar con él. ¿Llámame una carabinero? Sí, pues. No la pierdas de vista. ¿Dónde voy a ir? Si hasta me quitaron la cartera. ¿Usted se la buscó? ¿No vas a contestar? Atiende porque a lo mejor es la da dono que se va a preocupar si nadie atiende. Ay, tiene razón. No se mueva de ahí. Vuelva al tiro. ¡Acusete! Quédate tranquila. No, pero si ya la encontramos, por suerte. En el casino, sí. No, ella está como Tuna. La Chichi, yo que amo con los nervios de punta, eso sí. Bea, ¿está contigo en la cocina? Está en el living. Pero la dejaste con la Chichi, ¿no? No, pero no te preocupes. Y la Chichi la puso de vuelta y media. Además es que de aquí yo la estoy bien to... ¡Se fue! ¡Pero Bea! ¡Y parece que se llevó mi cartera! ¿Tenías plata? Muy poca. ¿Tenías tarjetas? Solo la Red Bank. Está en el cajero automático del supermercado. ¡Ya anda para allá! ¡Ay, pero si no se sabe mi clave, pues, Dolo! ¡Apúrate, Bea! No puedo creer que haya adivinado mi clave secreta. Tu clave secreta la conoce todo el mundo porque es el cumpleaños del caldo. Lo que yo no puedo creer es que usted le haya robado a la pobre Bea. Que no tiene ni uno, oiga. Ay, solo saqué 30 lucas y se los iba a devolver al tiro. ¿Quiere que la devuelvan a la villa el crepúsculo? ¿Eso es lo que quiere? No, no, por favor. Antes prefiero tirarme por el balcón. Entonces lo que tiene que hacer es que hace que a ti esté aquí con nosotros y portarse bien. Por favor, no me reten más. Tengo palpitaciones. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No puedo respirar. Ay. No puedo, no puedo respirar. Anda a buscar una patinita que tengo en mi veladora. Yo le voy a crear un vasito de agua. Ay, ustedes son un lujo de sobrinas. ¿Cómo que se les volvió a escapar? Parecía que se iba a desmayar. Carabineros, bomberos y la armada la están buscando. ¿Dónde puede estar? Ay. ¿Qué pasó, muñeca? ¿Por qué tan solita? Ay, en el Sporting no está. Ay, pero, ¿cómo es posible que nadie la haya visto por la cresta? Ya, tranquila. Esa té se ya va a aparecer. Puede estar en un mall. Claro. Puede estar en una plaza, en un salón de té. No creo que esté flotando en el estero. ¡Ah! En el agua no se ve. El teniente monita. Ay. El teniente monita. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Aló? Sí, teniente. ¿Tiene alguna novedad? ¿Tiene alguna novedad? Ajá. 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 Un momentito. Dice que una señora con la descripción de la tía Carmen fue vista ahí en el sector del reloj de flores en Caletabarca. Voy para allá. Ya. Avisa, avisa si pasa algo. Ya. Fue la hija. Sí. Ay, ay, teniente, por Dios, si las desgracias nunca vieran solas. No me casé, no. Ay, ¿usted qué es, ah? Sí, pues. ¿Y cuándo? En la... Oye. Francamente, chichi. ¿La encontraste? Recorrido, a Caletabarca de una punta hasta la ocho punta y nada. Ya, 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 ya la van a encontrar. Ay, dos. ¿Qué le voy a decir a mis hermanos? Muchas. La Magdalena tenía razón. Nunca debimos habernos venido acá. Todo esto es culpa nuestra. Nos engrupió y nosotros caímos como tontas. Nos engañó. La culpa es totalmente mía. Yo nunca debí dejarlas con ustedes. Pero la verdad es que tenía tantas ganas de liberarme un poquito. Y ahora... Ahora no sé qué voy a hacer. Aló, diga. Es el conserje. Dice que bajemos. Estimadas señoras. La dama andaba perdida en la caleta, pero afortunadamente tengo vehículo y logré traerla hasta acá. No es tan incómodo como parece. Pero... No siento las piernas. Rubén, por favor, ayúdame. Permiso. No sabe el susto que pasamos. Esto es por traerla sana y salva a la casa. No, señora. Por favor. No, no, no. Carmencita es mi amiga. Y aunque obviamente yo no tengo dónde caerme muerto, un caballero señora siempre debe mantener en alto su dignidad. Darío es todo un caballero. Ay, y fue ejecutivo de la PONAR. Lo que sí le podría pedir y agradecer es un buen sanguchito. Y yo se lo voy a preparar. Muchas gracias, señora. La espero aquí. No, ¿cómo que aquí la espero? Usted sube y se sienta a la mesa como Dios manda, ¿cierto, Chichi? ¿Ah? Si quiere le podemos prestar el baño para que se dé una ducha. ¿Ah? ¿Un baño? Señora, pero de verdad no me gustaría abusar. No, pero ninguna molestia. Y le tengo un montón de ropa también. Ah, perfecto. Con permiso, señoras. Ah, joven. Cuídeme el vehículo, por favor. ¿Ah? Estimadas señoras, ha llegado el momento de retirarme. Perdón, es que hace mucho tiempo que no comía tan rico. Vuelve cuando quieras. Gracias. Y usted, señora Carmencita, ya sabe dónde encontrarme. Buscando tesoros en los basureros de Caleta Barca. Tesoros y tesoritos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, don Darío. Muchas gracias por todo. Muy amable. Chao, que estés muy bien. Gracias, gracias. Hasta luego. Ay, se da cuenta lo que hizo, mamá. Se da cuenta que podría haber aparecido muerta flotando en el estero. Ay, perdona, mi hijita, pero no estoy en condiciones. Ha sido un día demasiado traumatizante. Mañana, encantada, lateando. Mañana nos volvemos a Santiago, mamá. Tendrá que ser pasado mañana, porque yo mañana tengo una cita en el club de Bridge con la pata Morales. Oh, oh. No te vayas, Dolo. Te juro que vamos a aprender, te lo prometo. ¿Están seguras que quieren vivir con esta señora? Porque esto es lo que les espera. Esto es lo más excitante que he vivido en años. Oye, a propósito de excitante, ¿no les parece que este Darío, así bañado, peinado, vestido, se veía de lo más regio? No. A mí no me gustan nada los hombres indientes. No hay que ver, tenía una sonrisa espectacular. ¿O no? Chichi. ¿Ah? Parece que vas a tener que ir al oculista, Chichi. Pucha, sabía. La abstinencia me está haciendo pésimo. Y es culpa tuya, ¿por qué tienen que ser tan metete? Me carga que no te cuides. Y a mí me cargan tus cardenales, si es por eso. Oye, ¿qué tienen mis cardenales? A ver, a ver, a ver, un momentito. A ver, vamos a hacer una cosa. Tú dejas que se queden sus cardenales. Y tú dejas de meterte en su vida, ¿ya? Mañana mismo vuelvo a las pistas. Y me importa un pucho lo que veía la gente. La segunda vez la encontramos en un cajero sacando plata de mi cuenta. Oye, la retamos tanto que quedó espiritual. Pero así todo se nos arrancó de nuevo. Oye, esta vez parece que tomó una micro porque desapareció por completo. Imagínate cómo estaba la dolo, casi le dio un ataque. Por suerte la encontró Darío y la trajo de vuelta en su carrito de allá desde Caleta Barca. Y la Chichi iba a volver a las pistas. Así que no me pregunte cómo, pero entre pistas y flautas se le pasó el punto a la mermelada. Hace una semana te estabas casando con Mario. Quería andar como una suelta por ahí. Oye, se me olvidó lo que viene. Oye, quería andar como una suelta por ahí. Y de nuevo se me olvidó. No, me voy a prestar la gente. La vez se grita, la sabe todo el mundo, Chichi. Ah, tonta. ¿No te sientes? ¿Con todos los muebles arrendados? No, porque con la casa le trampa. Pico. Mire, Carmencita es mi amiga. Y aunque uno... Perdón, me equivoco. Perdón. Muy bien. Lo más probable es que te van a terminar echándote. Y pa, te van a entrar. Parece que vas a tener que ir a lo publicado, ¿verdad? Va Chichi. De nuevo. Seguramente te van a terminar echándote. Y tú volviendo a Sant... No, 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 te van a terminar echándote. Echándote. No, 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 no Gracias por ver el video